3 Biblia 4 El Veracruz 7 Quiero que sepas, que debería la detachada poder estar aturándome. Porque sé que de alguna forma lo dejo en tu corazón. Tu eres lo más cercano al cielo de lo que yo jamás podría estar. Te digo que te amo y es para siempre, y esto te lo prometo con el corazón, no podría amarte más porque te amo tan como eres, y esto te lo digo ante Dios como mi testigo, quien hoy nos ha unido en una simple complicidad. Arturo, te elegí a ti por ti en la persona que me hace feliz, que me llene el alma, que sueña con yo, que comparto mi amor. Un día me promete ser que ibas a estar conmigo en las buenas y en las malas, y cada día que pasas, te encargas de recordar esta promesa. Gracias por siempre verme ser tú, eres y serás siempre mi amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.